¿Steven? Hola. ¿Por qué dejamos de trabajar en el taladro? ¿Por qué están sentadas ahí mirando la nada? Trabajamos duro y necesitamos relajarnos un poco. Es decir, ¡mira esa vista! ¡Es hermoso! ¿De qué estás hablando? ¡Oye! ¿Qué acorde es ese? ¿Un do? ¿El sonido? ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Ahora es música! ¿Música? Sí, es música como esto. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, mi, sol, do. ¡Qué hermoso suena! Extremadamente simple. Do, mi, sol, si. Hacemos música. ¿Cuál es el punto? Realmente no haces nada. Bueno, si en serio no es nada, ¿por qué suena tan genial? Creo que solo interés. Do, mi, sol, do. Carenta de sustancia y propósito, un patrón hipotético. Do, mi, sol, si. Y ahora por la satisfacción de escucharlo completo. Seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!